Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 horas. El padre, pídame la bendición. Yo estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma, el Undertaker saliendo de la bruma. Se apagan las luces, vendo el wax para que me muse, tú no metes cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es que él no conduce, y dime que son retras sin un Jordan que las use. Evita el delay, y si no te ponchamos, tratamos todo el play. No existe replay, son miami si le abro mi web. No estamos switches, aunque no es biche. Me tiran, pero soy un biche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Tú no metes cabras a la man biche. 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 Yo tengo el pique, flowchipo 3 Echa kilón y le va a volar O no tiene que quitar un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era Es responsable de que ustedes se callaran Apartamento, frente al mar, lo tengo de pecera Y el shower dice el directo de la nevera Se ve vida chica como en prom Yo soy un chihuacuca, punta con En el VIP, soy con el chat Yo tengo que huyendo a la voz Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me focas, nos vamos a switche Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Mambo Kings